y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy vamos a hablar directamente de tu vínculo de la persona de tu vínculo romántico afectivo familiar etcétera etcétera vamos a hablar de tu vínculo pero caramba yo no tengo nada en la garganta durante todo el día cuando me siento a grabar empieza como una cosa que raspa la garganta como una cosquilla y bueno no sé bien como venía diciendo vamos a trabajar hoy vamos a preguntar directamente qué siente tu conexión o tu relación o el vínculo afectivo que tengas no vamos a hacer esta lectura hoy direccionada a tu energía te acuerdas que siempre hacemos depende de tu energía vamos a hablar de la persona que quiere saber vamos a utilizar hoy el tarot como como alguien que nos va a dar a liberar la curiosidad si vamos a ver qué es lo que nos chismotea o nos dice algo si vaca para ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno sí porque todo es experiencias de aprendizaje en esta vida de dimensión 3d sí y en el momento que tú aprendes a agradecer por inclusive por las cosas más duras el universo trata y casi que inevitablemente de compartir contigo en momentos agradables porque porque estás vibrando en la alegría o vibrando alto si va para acá para hoy no hablé tanto hoy no hablé tanto en la parte del pro a veces me doy cuenta que hablo hasta por dos tres minutos cuatro energía para mis arribinos por favor con respecto al vínculo la capa de la curación ser divino qué fuerte hacía mucho tiempo que no salía esta energía ray de copas es una carta bellísima así una carta que habla de mucha de mucho proceso esta persona está haciendo un gran proceso de sanidad vamos a hacer así como hago siempre pero que no eres tú es tu persona que tú quieres si más que proceso si está saliendo de un de un una sensación de de terror básicamente desde sentirte atado prisionero mente apabullada está sanando esta persona ser divino qué bonito a mí me gusta y aplaudo cuando las personas hacen un proceso de sanar el tema es que cuando les toca ese proceso sanar de forma no voluntaria si hay dos maneras de sanar o dos maneras de crecer o y evolucionar o expandir conciencia como quieran decirlo una es involuntaria que es la vida la que te obliga y la otra es voluntariamente cuando tú te das cuenta que tienes que seguir creciendo esta persona está sanando de algo muy duro que le tocó vivir vamos a ver si lo hace voluntariamente o no tres de espadas en el mundo y el rebelde básicamente o se sintió traicionado traicionada esta persona y se está revelando y se está poniendo un un ciclo cerrado está cerrando un ciclo si se está revelando se está revelando ante un dolor probablemente ante un dolor de la vida aquí no fue voluntario si son dos cartas de arcanos mayores puede ser que sea voluntario este es este es este proceso que está haciendo porque el emperador habla de de una persona que tiene mucha muy muy buen criterio si tiene un buen criterio puede darse cuenta de las cosas no es una persona cerrada mentalmente hablando si la carta de aries aquí y la carta del mundo me puede estar hablando de que a pesar de que se sintió de esta manera con lágrimas y congelado y frío y que se le derrumbó el mundo por alguna razón a esta persona esta persona voluntariamente decidió cerrar ese círculo es esa cuestión que le estaba ocasionando esa angustia sea en el amor sea en el en la en el área que tú dispongas y voy a sacar este laditos después voy a dejar acá si no me olvido quiero dos energías más por favor futuro de la persona de interés de mis artes divinos futuro a ver qué va a pasar con este cierre de ciclo despacio va a ser lenta la cosa es despacio va a comenzar a fluir y cuatro espadas es como que se va a tomar su tiempo esta persona para dejar que las cosas vayan desencadenándose de forma lenta si esta persona va con la tortuga esperando que la vida le vaya mostrando los caminos es como que es como que en este momento está en esa sensación de que pasó aquí si una sensación que pasó o que me está pasando puede ser que una persona no entienda todavía que le sucedió es una persona que necesita descanso también necesita que estar en una etapa más como te explico es como es como una necesidad de porque está postergando si la carta de la postergación es una carta y la tortuga es una energía muy lenta esta persona sí o sí ser divino está cerrando un ciclo y cuando digo cerrar ciclo en general si puede estar sanando porque tiene que emigrar o tiene que dejar un trabajo que le gusta puede estar sanando su corazón roto de una relación pasada o de un vínculo pasado si que lo dejó o la dejó en estado de rebeldía pero los pasos siguientes van a ser lentos esta persona va a estar como asimilando si todo lo que le ha pasado con respeto a ti y con respecto a su propia vida voy así a dar signos en este día ya salió leo leo no sé si es capricornio esto capricornio leo capricornio géminis aquí están los cuatro signos simplemente son ilustrativos si leo capricornio géminis no sé si este es capricornio o es aries si capricornios aries y cáncer escorpio muy bien dejamos aquí entonces escorpio géminis capricornio y leo son signos potentes signos de mucha fuerza muy bien vamos a tomar el tarot vamos a hablar vamos a continuar hablando sobre qué piensa ser tu persona de interés con esta cuestión que venimos hablando cómo está sanando vamos a preguntarle al tarot cómo es que esta persona está sanando si vamos a chusmia no vamos a entrar en energía de tu persona especial o de esa persona que tanto quiere saber saber qué es lo que está sanando o cinco de pentáculos mira cómo está mira y cómo se siente solitario solitaria se le destruyó el pasado se siente solo sola el cinco de pentáculos es la carta del abandono por excelencia la carta de de perder cosas y está sanando pérdidas y probablemente pérdidas que la vida lo obligó a tener porque probablemente no lo hizo en forma voluntaria porque si no si no lo hubiese tenido que sanar pérdidas acá está sanando pérdidas o frustraciones muy intensas muy grandes y lo está haciendo en solitario ser divino clarificame esta carta clarificame esta carta de abajo qué es lo que quiero preguntar que más o menos a la respuesta la tenemos pero bueno quiero saber por qué se siente eh por qué se siente tan solo o sola vamos a buscar por qué se siente sola o sola 4 de pentáculos miren la ilustración está en su casa y llega alguien si esta persona se siente solo o abrumado con lo que le está pasando pero está entendiendo que es que es su mejor etapa entiendes está sabiendo que está trabajando en sí para para esperar mejores tiempos o mejores personas que van a llegar a su lado 4 de pentáculos 4 de pentáculos es es mucho del aferrarse del apego emocional si esta persona tiene todavía yo te dije va a ser un proceso lento porque esta persona tiene todavía mucho dolor que tiene que sanar es un proceso que lo va a hacer lento eso ya te lo digo ser divino no esperes que las cosas acá se arreglen si es lo que estás esperando que se arreglen en un en un suspiro porque no va a pasar esta persona tiene apego emocional tiene dolor en el alma y cuando tienes dolor en el alma es hay que hacer el proceso de duelo si hay que hacer un proceso en donde se va a enojar se va a negar etcétera 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 clarificame el mundo qué es lo que está cómo lo va a cerrar vamos a pedir cómo lo va a cerrar la naturaleza la carta de del diablo si la carta del diablo clarificame esa carta clarificame el diablo hay algo tóxico aquí muy muy tóxico que esta persona está cerrando 2 de pentáculos no sabe si lo está haciendo correctamente caballero de varas y 9 de pentáculos esta persona no sabe si está en lo correcto por momentos esta persona entra en duda así porque porque es como que los demonios ahí le vuelven a la mente y no sabe si hizo lo correcto si tiene como dudas se dan cuenta que siempre hay tormentas estas cartas 2 de pentáculos siempre como su mente está como como una nebulosa ahora mira su sueño su sueño es estar con alguien disfrutar en una comunión es tomar un camino nuevo caballero de bastos es recorrer otro camino diferente se dan cuenta lo diferente que son estas dos energías más abajo este es el anhelo de esta persona el anhelo contigo o con quien sea el anhelo del perdón el anhelo de cambiar su brújula su sentido de vida etcétera tiene tiene un gran necesidad de ayunar de ayuno de dopamina obviamente que no lo va a hacer de golpe porque está sanando y no puede un ayuno de dopamina es ayunar en aquellos placeres de la vida en que esta persona estaba antes si porque te digo esto por la carta del diablo la carta del diablo habla de placeres que esclavizan o personas tóxicas que esclavizan o o cuestiones por ejemplo eh no sé puede ser el alcohol el las eh una adicción a las redes sociales a las drogas todo aquello que signifique es es sexo si esta persona está abandonando esos excesos lo está haciendo lento no sé si lo va a lograr todavía porque no me dice si lo va a lograr o no lo va a lograr por lo menos no me sale todavía clarifícame el rey de bastos clarifícame el rey de bastos el rey no 8 de atacamas madre mía esta persona está la suma sacerdotisa y el 9 de espadas observa que te hablé del proceso de esa persona de la negación esta carta habla de la negación de no querer ver de no querer salir es como que se siente encerrado encerrada en sus propias patrones de conducta si porque porque está en su mente todos sus problemas están en su mente pero lo tiene que vivir son vivinos lo tiene que vivir y lo tiene que descifrar por si solito por si solita tú no puedes tú puedes protegerte a ti a ti si tú puedes protegerte a ti estar cuando esta persona necesita dándole una palabra de apoyo una palabra de iluminación pero no puedes hacer este proceso por esa persona entiendes es la persona que tiene que hacer el proceso por si solo o si sola porque si no no lo va a tener que volver a repetir clarifícame por favor futuro de esta cuestión como esta persona va a salir en el futuro clarifícame el 4 de espadas 8 de copas una persona que quedó traumatizada o muy desconfiado desconfiada de todo y de todas es que perdió mucho o esta persona entró en una ruina total económicamente hablando dos de dos de espadas la duda la duda la duda la duda la duda lo martilla le martilla el cerebro mira observa no sabe si si acepta si no acepta acá hay como una discusión con otra persona corto no corto qué hago qué hago qué hago díganme qué hago esta persona se va a encontrar así por un buen tiempo quiero saber voy a cortar acá quiero saber qué vas a hacer tú con respeto a estas a estas energías que aparecen en tu lectura hoy quiero saber cuál va a ser tu reacción o tu actitud si corto la energía de tu persona de interés ya sea pareja hijo madre padre mentor jefe tú le pondrás el nombre las cualidades aquí las tienes una persona que entró en una ruina absoluta que está sanando que estás en un proceso doloroso pero lento que todavía tiene un buen tiempo para estar en ese proceso tiene un gran anhelo un gran sueño de compartir cosas felices pero sus otras energías siempre son de espada siempre son de dolor entiendes quiero saber la actitud de mi ser divino con respecto a esta energía que actitud va a tomar o debería tomar vamos a ver si el consejo simplemente nos clarifica tu lectura tu energía mira el cambio que se da apabullante quiero que observes todas estas cartas no de arriba son todas dolorosas crisis de tormenta de dolores y mira tu energía cambio la energía y cambia las cartas 7 de cálices 10 de pentáculos quiero que observes porque es tan bonito el tarot cuando cambia la energía tú quieres coherencia en tu vida quieres coherencia quieres paz buscas el 7 de cálices que es el disfrute un sentido a la vida desde desde la felicidad ser divino mira estas cartas en la familia unida el final feliz es es la la emoción sin tener esta persona está recreando emociones permanentemente del pasado si te acuerdas que te dije que está aferrado al pasado esta persona recrea esas emociones o esas vivencias del pasado y que sucede cuando esta persona recrea va a volver a la vibración de la tristeza y eso pasa en esta persona y pasan muchas personas que todavía tienen ese sentimiento de resentimiento porque están en un proceso de sana de sanar pero tú no o por lo menos no aparece aquí tú ya estás en una energía mucho más elevada entonces vamos a ver qué haces porque va a depender de muchas opciones clarifícame qué es lo que va a hacer mi ser divino bueno 6 de pentáculos vas a ayudar y 10 de espadas bueno tu alma es como aquí está una persona que está ayudando si está dando monedas está dando al al que está en ruinas esta es tu energía yo pregunté qué vas a hacer tú vas a ayudar al que está solitario vas a ayudar al que está hambriento vas a ayudar al que está solo vas a darle un apoyo y no vas a soltar vas a aportar tu energía tu serotonina que es tu paz tu emoción sana qué va a pasar cuando tú trates de ayudar yo quiero saber porque hay personas que están en energía muy baja no están dispuestas a escuchar si eso quiero que sepas también si esta persona que está vibrando en energía de tanto dolor si todavía no está en condiciones de escucharte o de recibir un consejo o no pide ayuda tú no tienes que ayudar a quien no pide ayuda porque te va a dar una patada como un burro porque está en una actitud de no entender de no tomar conciencia aún verifica mensajes de pentáculos verifica mensajes de pentáculos quiero saber qué va a pasar con respecto a cuando tú quieras ayudar al juicio hay un reencuentro hay diálogo diálogo y diálogo verdadero mira el ratón aquí con la nunca no no había me había visto esta este as de espada un ratoncito ahí como que buscando decir sus verdades las hadas 14 aquí va a ver como es como es como es como que esta persona te va a venir a hablar de esas emociones o de ese pasado como te dije yo recreando esos pensamientos negativos que son como venenos si son como venenos que están ahí es que no sé si tú lo vas a permitir clarifícame por favor vamos plásticame las de espadas plásticame las de espadas actitud de mi ser divino sí futuro el discernimiento vuelve a salir no el discernimiento la visión de la vida aquí está esa persona esta eres tú esta eres tú que ya evolucionaste tú tuviste en ese lugar hoy tienes el entendimiento y estás vibrando para arriba o la persona aquí no me acuerdo qué fue lo que pregunté las emociones te acabo de hablar de las emociones ya vamos a hablar número 28 amo el número 28 el número de mi abuela y el futuro ser divino mira esta carta esta persona mira hacia el futuro aquí está mira el proceso que te estoy hablando el proceso de está el girasol muertito ahí aquí empieza a crecer un poquito el girasol aquí ya empieza a levantar la cabeza y aquí sí se ilumina sí el futuro número 30 wow qué impresionante yo a veces sigo sigo asombrándome con la espiritualidad y eso que tengo mis 30 años en donde la espiritualidad me ha mostrado tantas cosas seres divinos que sería podría podría hablar horas y horas y horas y horas contándole las experiencias que tengo pero aún sigo sorprendiéndome con lo claro que es las cuestiones y los mensajes te acuerdas que te dije que tú ya estabas en un discernimiento pero tu persona de interés también está lo que pasa que viene más atrasado te dije que esta persona recrea las emociones recrea las emociones y vuelve a traer ese dolor hacia la realidad presente que eso no está correcto pero va a encontrar la verdad y tal vez junto contigo va a encontrar la verdad se la van a sacar adelante van a poder dialogar y en el futuro esta persona va a entender sea la relación romántica sea la relación de vínculo que ustedes tengan lo va a entender lentamente pero lo va a entender y eso ya es como algo algo para celebrar algo para aplaudir porque a veces pasan personas pasan por la vida una y otra vez y una y otra vez y no tienen entendimiento ser divino en ningún aspecto entienden nada te digo porque he hablado con muchos espíritus cuando trabajaban en el centro espírita de muchos lugares del mundo y ahí nosotros escuchamos a los espíritus y como hablan que dicen después que desencarnan después que mueren y la mayoría de estos espíritus no tienen conciencia de nada o si tienen conciencia pero para para arrepentirse de no haber hecho las cosas que tenían que haber y no haber frenado los impulsos primarios de sus vidas sí pero todavía como que recién están tomando conciencia ya de los desde el otro lado desde la otra dimensión pero en la tierra no tomaron conciencia y de eso hay un montón por eso les digo que celebro cuando el espíritu avanza presta energía por favor finales para tu lectura lanza láncese del primer paso exprese su amor simplemente voy a pedir tres energías porque esta lectura fue madre mía tres energías por favor atraiga a su alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela hay un vídeo en el canal ser divino que busca almas gemelas tarot medium que yo salí grabada con la mitad de la cabeza está muy gracioso pero con una música muy fuerte pero que te cuento en un vídeo largo las diferencias y con mis experiencias con respecto a las almas gemelas almas carmáticas y almas afines merece la pena esperar la sincronización divina actúa en su vida amorosa estos son los ángeles que te están diciendo en tu caso que estás escuchando este vídeo que merece la pena esperar ese amor que te merece o esa persona que estuvimos hablando que está haciendo ese proceso porque probablemente sea tu alma gemela y están en esa etapa de distancia dolorosa en que esta persona tiene que aprender a evolucionar para volver a reencontrarse contigo y cuando sana y se reencuentran recién ahí pueden juntos hacer una explosión de energías porque están sincronizados en la misma frecuencia muy bien ser divino espero que te haya servido este tipo de tarot como un tarot de descubrimiento de autoconocimiento y también para entenderte a ti y al otro entender al otro que el otro lo que está pasando el otro cuál es la piedra en el zapato del otro para no prejuzgar no juzgar y permitir que el otro tenga sus tiempos sus plazos y que sea a su ritmo no te olvides por favor de dejarme un comentario en el video repito y clarifico que los pedidos de donación que están surgiendo con mi nombre en el canal nunca soy yo tampoco en otras redes sociales nunca voy a pedirte donación de ningún tipo se adivino ahora sí namasté para ti que sea y que sea